¿Qué pasa con Michelle Renaud? Además de ser travieso, a la hora de comer le encanta embarrar a su mamá de chocolate y dejarla toda despeinada, la actriz lo tomó con humor y compartió su foto hecha un desastre, situación que causó gracia en sus fans que con mensajes aseguraron que pronto encontrará una gran pareja hecha a su medida, haz clic a QWI para ver la tierna fotografía. Del hijo de la actriz Michelle se encuentra grabando una serie de Televisa, pero siempre se da el tiempo de atender a su hijo e incluso en diversas ocasiones la acompaña a los sets, en donde es consentido por todos los actores, pues el pequeño es muy simpático y les ha robado el corazón. ¡Suscríbete!